Una casa de madera de dos pisos fue consumida por el fuego un 90% la mañana de este martes 18 de agosto en el Cantón de Osa, ubicada en una propiedad en las fincas 2 y 4. Esta vivienda es propiedad del empresario Heigol Echeverry, a quien días atrás los campesinos de finca Changina y 3 de Osa acusaron de que los desalojaran de sus tierras y que se diera con la manifestación en el puente sobre el río Térraba. Al parecer, en el momento del incidente, dentro de la casa estaba el guarda de seguridad, quien supuestamente escuchó una detonación debajo de la vivienda y cuando vio ya la casa estaba en llamas. El cuerpo bombero se hizo presente a la propiedad y lo controló. Próximadamente a las 2 de la mañana se recibe una llamada personal de fuerza pública, donde porta fuego en una estructura. Al llegar al hogar, en el sector de finca 24, tenemos una casa habitación, 140 metros cuadrados de construcción madera, con fuego activo de un 10 por ciento. En el hogar, un señor aproximadamente de 60 años, lo cual informa que salió la vivienda y que se inicia el control. Ahora las autoridades realizan las investigaciones para saber si el fuego fue provocado o se debió a un cortocircuito.